¡Hola amigos y amigas futboleras! ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo vídeo para el canal nuevamente un partido de Santiago Wander, un partido de muchos puntos en donde se juegan muchas cosas. Estamos hablando del enfrentamiento entre el decano y el cacique del fútbol chileno. La verdad es un partido en donde se juega contra el colista de la tabla de posiciones, pero no se puede subestimar a este equipo que viene ganando. Wander se viene de perder 3 a 0 con Unión La Calera. Esperemos que la apuesta que hizo Miguel Ramírez sirva de meter a los canteranos en Concalera para sumar minutos sub 20 y guardar los jugadores para el partido contra Colo Colo. Esperemos que les sirva porque tenemos que ganar estos puntos que son de oro sinceramente. Así que se juega en el estadio Liga Figueroa a las 10 y media de la mañana, nos hacen levantarnos temprano. Va a ser un partido que bueno siempre es un buen partido prácticamente. Esperemos que se gane, que la apuesta haya servido porque esa apuesta es la que nos puede dejar o muy bien o muy mal posicionados. Así que vamos, ya van a empezar a salir los equipos a la cancha. Bueno, en esta ocasión hay que mencionar que en el partido Unión La Calera dijimos que íbamos a poner la radio Valparaíso porque no se podía poner imagen. Bueno, terminamos poniendo los dos, pero ahora no hay imagen así que vamos a poner solo el audio de Radio Valparaíso en donde está nuestro primo Diego Mora relatando. Así que un saludo para él y ojalá que grite los goles del Wanderfuck en su segunda transmisión. Tiene que jugar como venía jugando, ¿no? Está todo listo, dispuesto. Señoras y señores, comienza... ¡Vamos, vamos, Wander, loco, vamos! ¡Vamos, viejo! Wanderfuck y Colo-Colo en el estadio de Liga, figura Brander de Valparaíso. ¡Ojo, con esto viene Marco Medel! ¡Está Medel! ¡Se lo perdió Marco Medel! ¡Se lo perdió Marco Medel solo frente al portero Brian Cortés! ¡Le dio con pierna derecha el volante Caturro que llegó en ataque y estuvo muy bien! ¡El golero del Casillas para Chikara y esa jugada! ¡Se lo perdió el jugador Baturro! ¡Estuvo el 1-0 para Wanderer! ¡Vamos, viejo! Antes de continuar con el video les queremos recordar que este video está patrocinado por la aplicación de OneFootball, la mejor aplicación de fútbol a nivel mundial. Acá tienes las estadísticas de todos los equipos, las noticias de todos los equipos y también puedes ver los traspasos, rumores de las ligas europeas, las ligas sudamericanas, de todas las ligas del mundo, así que tienes la aplicación totalmente gratis para Android y para iOS. Tienes el link en la descripción por si quieres descargarlo totalmente gratis. Recuerda que también puedes ver la Bundesliga y la Bundesliga 2 totalmente gratis. Así que tienes de todo en OneFootball para disfrutar como nunca. Acá jugando el cuadro Caturro, el centro de Cerezo la tiene Udilla en el área, está Udilla a la media vuelta de Udilla, la toca atrás para el colo, Víctor Retamal, un disparo desviado del número de los socios de Santiago Wanderer de Valparaíso, sigue presionando arriba, sigue llegando al pórtico de Colo Colo Wanderers Alberto. Buena, buena, retamal. Víctor Retamal, el verón que llega para Marco Medel, otro centro de Marco Medel, arriba el arcón, el balón está en el área, no la puede sacar, y caída en su Gutiérrez, penal, 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 penal para Wanderer de Valparaíso. Está el número 10, atento todo Valparaíso, atenta toda la quinta región, hay orden de Cristian Rojas, en la mesa, viene Enzo Gutiérrez, viene el Enzo. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Dale Enzo! ¡A tu casa de Brian! ¡Gol! ¡Gol! ¡El de los goles es importante! ¡Gol! 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 ¡De Santiago Wanderer de Valparaíso! Enzo, Enzo, Enzo El de los golos es importante El goleador de la década Es Enzo Gutiérrez El que convierte desde los 12 pasos Acá hay una jugada Medio confusa ¡Espulsado, peluca! ¡Espulsado, peluca! ¡Espulsado, peluca! Me parece que uno es No alcanzo a ver bien Piden tarjeta amarilla para el futbolista Costa en Colo-Colo Y claro, va a ser cartulina amarilla Para Gabriel Costa en Colo-Colo Balón de Miño La toca para Cerezo El balón de Cerezo en tres cuartos de cancha Se cambió ahora sí de banda en el sector izquierdo Cerezo, la tiene Rotondi La marca es de Roja, la tiene Rotondi Otro de Cerezo, Cerezo para Rotondi Y se viene el centro de Rotondi hasta Ubilla ¡Gol! 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 ¡Gol de Santiago Wander de Valparaíso! ¡Gol de Cerezo! ¡Te va, viejo! ¡Gol ayuda! ¡Bien me de, loco! ¡Qué buen centro! ¡Matterjá sube, reacción! ¡Matterjá sube, reacción, viejo! ¡Oye, dejen de revisar la jugada si ya no la... Juega Colocolo en el fondo y hace nopal el primer tiempo 2 a 0 lo gana Wander de Valparaíso ¡Vamos! Un cambio En Colo-Colo Sale Carlos Carmona Y entra César Fuentes La verdad Carmona está medio desatado Así que lo más probable es que era por peligro de Roja Vamos, loco Segundo tiempo, no nos patearon en el primer tiempo En la Liga Figueroa Brander de Valparaíso ¿Qué partido va por Chile Edición? Buena, buena Mati Fernández Buena Mati No, era jugadón Era jugadón No El balón para Medel La retrocede para el Mati Fernández La misma jugada de recién Y el balón profundo para Medel Está Medel, está Medel, está Medel, está Medel en el Gutiérrez ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 3-0 Y ahí quedaste ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso Gutiérrez! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! 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 De laboratorio la jugada de Lenzo El gol de Enzo Gutiérrez que termina la jugada Tremenda triangulación entre Marco Medel Y el Mati Fernández El centro de Marco Medel que deja solo A Enzo Gutiérrez El goleador de la década El de los goles importantes El de los goles importantes Es el 3-0 para Santiago Wondrer Enzo Gutiérrez lo hizo Toma 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 Levántate Levántate Peluga Levántate 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 Si, si, si viejo Y abandona Por favor Vamos A tu casa A tu casa Ahí teniste VN Graba esto TVN Graba esto Graba esto loco Hay cartulina amarilla para Maxi Falcone La segunda para el futbolista uruguayo Y se va expulsado Alberto Sí, sí, sí Por lo menos para Colo-Colo Sí, bueno malintesionado Desafortunadamente De esa la pierna encima Sabe que no va a llegar a la pelota Vamos loco Ahí están los medios de santaquinos Hablen, pues hablen ahora Pues loco ¿Dónde está el ídolo Albo? Ahí tení Aníbal Aníbal La Plata me lo hace todo, loco Vámonos más Ahí está la Pincen del Sur ¿Cómo está Dida el loco? ¿Va Dida se va a ir al toque? Bueno, yo creo que la desesperación Para el... Ahí están repitiendo la jugada A ver No, primero nada No, no Lo interrumpió Alberto Porque si viene Uvilla El disparo del Cebo Uvilla De primera le daba esa pelota Pero estuvo muy bien Brian Cortés Para contener Tenemos 40 minutos del segundo tiempo 85 de partido 3 a 0 Se partina el marcador Mira, viento llorando Mira, pero mira Mira, mira Oye, que indecente Para una mirada de excelencia Optica Schiller 37 años de experiencia 12 de Wander Y 0 de Tion ¡Oh! Oye, que hayan Oye, que hayan Que hayan Tres milos 85 Y otro 8-7 Locado en Tom Galería ¡Oh! ¡Jajaja! 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 Meno Canelón con golpe de cabeza al balón que dio No, ahora ya estamos celebrando el cuadrado Estaba batido, era el cuarto gol de Wanderers Era el gol de Néstor Canelón Se la perdió el cuadro caturro Se cumplen los tres minutos adicionales en Valparaíso Señora, sí, señores Eh, ganamos Aguantamos atrás Todo el primer tiempo Lo ganó por 3 a 0 Santiago Wanderers Desciende NFB Football Club Desciende, loco, desciende No te salva el COVID, viejo Desciende nomás Ándate a la B, loco, por años Años de burlas de tu hincha A la B, no más, loco Ándate, viejo Se querían mejores por haberle ganado a Antofagasta Sinceramente no sé qué pasó este partido No hicieron absolutamente nada Colo Colo no llegó al arco Sale en gráfica ahí 0 tiros al arco, 0 tiros totales Es impresionante Cómo fue este partido La verdad Ramírez se arriesgó Poniendo para asumir minutos sub-21 Y guardando a los titulares contra Calera Contra el segundo de la tabla Perdió 3-0 Pero ganó 3-0 Le sirvió Ahora hay que ganar el otro partido contra Cobresal Que ahí la apuesta se doblega Y nada que decir Por lo que este partido fue al parecer bastante fácil No veo a los jugadores complicados Y nada, fue un 3-0 Colo Colo cada vez más cerca de la B Wander cada vez más cerca de quedarse Bueno, si les gustó el video No olviden dejar su like Comentar Suscribirse al canal si no lo están Activar la campanita de notificaciones Seguirnos en Twitch En Twitter En Instagram Y en Facebook Y nos estamos viendo en otra ocasión Chau 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 Chau